Hola niños y niñas, estimados tutores, dentro de la sección Cortos con Rex, pues traemos una actividad que espero puedan ustedes realizar. Se trata de lo siguiente, vamos a mostrarlo para que sepan ustedes de qué estamos hablando. Sí, es formar y aprender palabras de manera muy fácil. Sí, en una videoclase anterior ya nosotros mostramos cómo hacerlo. En esta ocasión vamos a trabajar con este vocabulario, estamos trabajando la letra L, por esa razón tenemos esas palabras. Ustedes en el blog pueden encontrar ese material para poder jugar a formar palabras de manera de rompecabezas y también los números. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí tenemos el ejemplo de nuestro patito, ¿no? Un patito que está ahí fraccionado y pues vamos a ver ahora cómo le hacemos. Ya que tengan el material, lo imprimen, si gustan lo pegan en una cartulina y también lo protegen con contact. De ahí lo recortamos de la siguiente manera y podemos formar el nombre así. De ese modo podemos ir formando, trabajando con palabras que nos cuesten, con palabras que el niño o la niña no pueda memorizar. De ese modo podemos hacerlo, entonces, así como les dije, este es un corto, es un corto de la sección Aprendo con mi amigo Rex. Y pues ahí tenemos el material tal como se los indiqué hace unos instantes. Y pues no olviden visitar nuestro blog, ¿sí? Ahí tenemos en el módulo número 5 ese material para que puedan trabajarlo. Son rompecabezas que nos ayudan a formar de manera muy fácil palabras y también a memorizar cómo se escriben. Pues hemos llegado al final de este corto, porque así se llama, de la sección Cortos con Rex. Nos estamos viendo en la próxima. Bueno, niñas y niños, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase. Gracias por ver el video.